1 Samuel capítulo 11, versículo primero Después subió Naaz a Monita, y acampó contra Jabes de Galahad. Y todos los de Jabes dijeron a Naaz, Haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naaz a Monita les respondió, Con esta condición haré alianza con vosotros. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gabá de Saúl, dejaron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes, del que no saliere en pos de Saúl, y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galahad, Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros, y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías. Y entraron en medio del campamento, a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fuera dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Ma Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas. Pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Arahom, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Arahom, los cuales sacaron a nuestros padres de Egipto, y los hicieron habitantes en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Getse y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto que Nahar, rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis. No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirviéreis, y oyeréis su voz, y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad a una hora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que reconozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Primera Samuel, capítulo trece, versículo primero. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas, y en el monte de Bet-el, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galahad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas, me dije. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Mijmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Sebión, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado, o por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se lió espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mismas. 1 Samuel capítulo 14 versículo 1 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Aías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efot. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y uno se llamaba Voces y el otro Cene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a Helios. Si no dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a Helios. Más si no dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondidos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también Helios tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los sentinelas de Saúl vieron desde Gaabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y dijo Saúl a Aías, Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. Porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, Maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Mikmas hasta Ahalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los desgollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo, El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, Esparcíos por el pueblo, y decidle que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y desgolladlas aquí y comed. Y no peguéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca, aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, Descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de hacer caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a dondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí, y Malquisuá. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Sis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Primera Samuel, capítulo quince, versículo primero. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, cameleos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telán. Doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, Idos, apartaos, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se ha pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Samuel por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, Di. Y dijo Samuel, Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, y dijo, Ve, destruya a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocautos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temía al pueblo, y consentía la voz de ellos, Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se arrasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha arrasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Agag rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Salmo número 127 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima al fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alejaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo número 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comires el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 129 Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo número 130 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo número 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado, y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Proverbios capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza al rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corrompe al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas.